Este último mes del año se consume mucha energía debido a los adornos alusivos a la Navidad. Es por ello que consultoría del gestor al consumidor recomienda utilizar instalaciones ahorrativas. Uno de los principales planes que debe tener la gente es reestructurar sus sistemas eléctricos para mejorarlos, ya que esta semana reciben el aguinaldo de la empresa privada, los trabajadores llegan a invertir en los sistemas eléctricos. Otra es que para adornar sus viviendas en épocas de Navidad y Año Nuevo y Purísima, comprar instalaciones ahorrativas, ya existen, LED de multicolores, y poner en un solo destino de conexión una regleta especial para el arbolito de Navidad, para las instalaciones de adorno de la casa, etc. Y también no estar abriendo constantemente la refrigeradora porque esto hace que ese consumo también se dispare. usar el abanico cuando verdaderamente se necesita que se refresque el ambiente y abrir las ventanas y las puertas para que entre aire natural y de esta manera evitar el exceso de consumo de energía eléctrica por el uso de los abanicos o los ventiladores. Arriola dijo que ha recibido unas 517 denuncias por diferentes tópicos. Ha sido la falta de beligerancia por parte de la empresa distribuidora con la instalación de nuevos servicios y solicitud de potencia de mayor capacidad. Ha incumplido un poco la empresa, pero la empresa ha ido cumpliendo también paulatinamente porque ellos alegan que no tienen los suficientes equipos de medición y hay servicios que se solicitaron desde el año pasado que por gestiones de consultoría y de gestión del consumidor hasta la fecha se han ido instalando de una manera paulatina y con un calendario de instalación. Noticias 12, Darlen TGS.